El Chile conservador quiere que esos jóvenes no voten. Esa es la verdad. ¿Para qué? Pero es que, yo sé más allá de tu opinión, Alberto, yo te respeto a ti en ese punto, pero en el fondo, aquí las personas que no quieren que voten esos jóvenes son las dos alianzas, porque en el fondo así se quedan con el juguete. Aquí lo que hay que tratar de demostrarle a todo el resto es que esos jóvenes van a votar. Yo te puedo dar un número de lo que yo creo que va a ocurrir. De los 13 millones y medio que están inscritos en la elección presidencial van a votar 11 millones. 11 millones. 11 millones, que en comparación a los 6 millones que votaron en el 2009 es un incremento del 70%. O sea, yo te quiero decir sinceramente que esa es... Ahí se destruiría la teoría de que tiene que ser obligatoria. Y en la medida que tú tienes una oferta electoral amplia, vas a tener una participación electoral como nunca antes. Porque en las primeras votaciones te van a votar. Fíjate que las personas que están firmando por la candidatura mía en este momento son todas personas de 18 años que nunca han votado. Y que en el fondo quieren que haya más competencia. Y tienen ganas que de alguna manera se amplíe el espectro. Eso me ha sorprendido. Primera manifestación que tienen, imagínate ir a firmar por una candidatura presidencial.